El gobierno de Estados Unidos planea redestinar más de 40 millones de dólares en ayuda a la oposición de Venezuela, algo más de 35 millones de euros. Entre otras cosas, ese dinero sería destinado para sueldos, propaganda o asistencia técnica para elecciones para el líder opositor venezolano, Juan Guaidó y su facción. Estados Unidos planea redestinar más de 40 millones de dólares de ayuda humanitaria asignados a Centroamérica para apoyar a la oposición de Venezuela, unas informaciones que ha dado a conocer Los Ángeles Times citando un memorándum interno del Ejecutivo de Trump. Los 41,9 millones de dólares estaban destinados a Guatemala y Honduras, dos de los tres países centroamericanos en el centro de una crisis migratoria en la que miles de personas que huyen de la pobreza, la violencia y la corrupción han intentado cruzar la frontera sur estadounidense. Pero el memorándum afirma que el dinero será utilizado en su lugar para sueldos, pasajes aéreos, propaganda, asistencia técnica para elecciones y entrenamiento en buena gestión para el líder opositor venezolano, Juan Guaidó y su facción. Guaidó se declaró presidente encargado de Venezuela en enero, argumentando que el mandato del presidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Mientras tanto, Maduro ha dicho que Guaidó es una marioneta de Estados Unidos y ha mantenido el control del gobierno. El Departamento de Estado norteamericano anunció en junio que recortaría cientos de millones de dólares en ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, después de que Trump dijera que los tres países no estaban haciendo lo suficiente para frenar la inmigración.